Vilma Varela para los micrófonos de la Villa de Impacto Deportivo, acá en Parrilla del Mundo. Bueno, comentaba un poquito la iniciativa que ya están haciendo en Río Gallegos, lo que es el Newcom. Contame un poco acerca de esta disciplina que ya se está ampliando en cuanto a nivel país. Bueno, buenas noches. Y sí, digamos que en casi todas las provincias se empezó con este tema del deporte adaptado para mayores. Es para gente mayor, a partir de los 60 años y también de los 50, hay dos categorías. Se llama Newcom, es volei adaptado para mayores. Y bueno, tengo comentarios muy satisfactorios, porque vos viste que la gente ahora, lo que se dice la tercera edad, realmente es gente que hoy por hoy se cuida, se moviliza, hace gimnasia. Y yo sé que hay mucha gente acá en Carlos Paz que ahí ha practicado el volei y que yo creo, porque he hablado con un par, que tienen ganas de volver nuevamente a la cancha y a la red, a sentir el silbato y esa emoción de lo que eran los campeonatos de volei en su momento. Yo sé que acá en Carlos Paz hay volei femenino, volei masculino, pero no está el Newcom, que es el volei adaptado para los mayores. Así que sería interesante. La idea es que esta iniciativa, que este deporte se sume a los tradicionales acá en Villa Carlos Paz. ¿Estaría bueno eso, Vilma? Sí, ¿sabés que sí? Porque, bueno, yo soy del sur, hace cuatro años que estoy acá y me mantengo en contacto con mis compañeros de allá de Río Gallegos y realmente la pasan muy lindo. Últimamente me enteré que participaron en los Juegos Evita, esto también es para, se llama a los centros de jubilados, los jubilados que quieran hacer deporte, hacen su propio equipo, se entrenan y después se van a competir, por ejemplo, a los Juegos Evita, que ya adaptaron, incorporaron al Newcom para competir. Y, bueno, es una manera también de que la gente mayor pueda salir de su casa, pueda hacer deporte, pueda conocer otros pares. Realmente estoy entusiasmada. Vilma, París del Mundo, un éxito rotundo, ¿no? No solamente el verano, sino también todo el año acá en Villa Carlos Paz. Sí. Gracias a Dios, estamos viviendo un momento bastante bueno para lo que se vive, digamos, a nivel país. Y lo más importante que nos ha pasado, nosotros estamos de junio del año pasado, lo más importante que nos ha pasado es que estamos recuperando la clientela, la gente que por más de 20 años venía a este restaurante. Así que, bueno, con mucho trabajo, con esfuerzo, con dedicación, dándole lo mejor a la gente. Y estamos ahí, estamos bien, estamos bien. Vilma, es un gusto y gracias, como siempre, por el apoyo a la difusión del Deporte Local. Bueno, te agradezco a vos, Manuel, que hayas venido. Y, bueno, yo creo que esto va a empezar a tomar un poco de forma. Yo sé que hay gente que se va a enganchar con esto del Newcom. Yo llamo a la gente de 60 años, de 55 para arriba, que quiera hacer este deporte del Newcom. Que mire en YouTube, que entre, que se fije que es, no es el volei de... Tradicional. Tradicional, sino que es con pases, no es tan violento. Así que estaría buenísimo. Muchísimas gracias, sé por la nota. No, gracias a vos.